Los poemas que leeré pertenecen a mi libro Acaso el viento, editado por Mascarón de Proa en la Argentina. Acaso el viento en lo más profundo escriba una nueva canción, tormenta en las hojas y en la corteza nada. Del pozo vienen sombras, carbón del alma serán, la casa dice palabras que no comprendo, clausuro puertas, ventanas, el oído atento. Lento viento de aquí sacude el polvo, despiertas cenizas y algún sueño. La imaginación se desnuda, la lengua, la mano. La vigilia es un lápiz, escribe nombres bajo la almohada. A mitad de los nombres el viento deshace una brisa, cenizas el mar, las hojas, las nubes, el viento. Serie infinita de hojas, infinitas palabras deshojando el cielo infinito, desesperada congoja el vacío. Sin estrépito trae el viento, fugacidad que apenas atrapa. Acaso el viento en sus alas disminuye el temor. Otros callan, el viento no reza, no. Designio este de siempre ir y no volver. No reza el viento, no. Alguien dirá viento que tala, talla, talla, digamos brisa. Respiran las palabras, temblor de seda, levedad en la sospecha del viento. Ese pulgor cierto, tan verdadero como la sombra que lo acobarda. Imagina el árbol, imagina el nido, sus alas, el viento. En la piedra, así como si supiera la lluvia en el jardín, una boca, una taza, una fuente, un hueco en la piedra, ni una gota de viento. El aire caliente a modo de cuchillo, endureciendo el filo. Del vértigo y la quietud, polvo, polvillo por el ventanal. La mano que corta la rosa, dice nombres al compás de un incendio. ¿Es el coraje que da el amor? ¿O tan solo música que se escribe a pesar de los truenos? Y esta línea de luz, la tormenta de los pájaros, el temor al desatino, lo imprevisto de la fiebre, la incendida materia. Un temblar del agua, luces de luciérnagas, el vestigio de los días, las ramas yéndose en el hechizo de la tarde. Y esta línea de luz, este rayo, este reflejo en esta piedra sobre la vía, la curva melancólica de un tren, las nubes que un viento desanuda.